Por fin hemos recibido nueva información de Gran Turismo 7 con un magnífico State of Play dedicado al mismo. En él nos han desvelado nuevos detalles sobre el juego y ampliado aspectos que ya conocíamos. Así que si buscas un vídeo que resuma todo lo que se ha comentado y en el que se muestre todo lo que debes saber sobre la nueva entrega de Gran Turismo, ponte cómodo porque llegaste al lugar apropiado. La nueva entrega de la saga saldrá el próximo 4 de marzo para PlayStation 4 y PlayStation 5 y Katsunori Yamauchi lo ha catalogado como el Gran Turismo más completo de la franquicia. En su lanzamiento ofrecerá más de 400 vehículos diferentes y un total de 34 localizaciones con 97 variantes que seguirán ampliándose con el tiempo con actualizaciones gratuitas como tuvimos en Gran Turismo Sport, ofreciendo una gran variedad de vehículos normales como ocurrían anteriores entregas de la franquicia, los cuales ofrecerán opciones de modificaciones tales como cambios de parachoques, alerones, kit ensanche y barras antihuelco. Obviamente no tendremos todas las opciones en todos los vehículos, pero se ve claramente la intención de hacer que progresemos con nuestros coches lo máximo posible para pillarles cariño, haciendo que le podamos sacar mucho jugo a cada uno de ellos y darles nuestro toque personal, ya no solo en lo visual, sino también en sus prestaciones. Además, algunas imágenes dan a entender que tendremos opción incluso para poder cambiar algunos vehículos el motor, pudiendo tener por ejemplo un Volkswagen Beetle con el motor de un Porsche GT3 de competición. El menú del videojuego tendrá un aire familiar para los fans de la saga, pues se muestra de un modo muy reconocible con todos los modos y opciones disponibles en una vista cenital de una bahía, tratando de simular que es un lugar vacacional en el que vienes a disfrutar del automovilismo. Al comienzo de la campaña tendremos que comprar un vehículo compacto en la tienda de segunda mano y empezar tus andadas como antaño, ganando carreras y campeonatos a medida que progreses modificando tu vehículo y comprando nuevos coches para ir ampliando tu colección a medida que progreses en sus diferentes pruebas. Pero si eres alguien nuevo en los juegos de conducción o no eres muy habilidoso, no desesperes, pues tendrás diferentes pruebas para obtener diferentes licencias que te enseñarán a trazar curvas, realizar adelantamientos y aprender junto al juego a ir más rápido en pista. En esta nueva entrega regresará el conocido Brand Central, nuestro lugar para comprar vehículos nuevos que estará representado como si fuese un centro comercial. En él podremos hacernos con vehículos que irán desde el 2001 a la actualidad en más de 50 marcas de coches diferentes, en el que además en cada marca dispondremos de un museo virtual que nos ofrecerá información desde la creación de la marca hasta la actualidad, pasando por curiosidades y detalles de los vehículos más famosos de la compañía. A esto se le suma el mercado de segunda mano que ofrecerá vehículos con precios más asequibles a no ser que sean modelos que con el tiempo se han revalorizado, haciendo que cuesten más dinero que cuando fueron lanzados al mercado. Este mercado se irá actualizando a diario, por lo que será primordial darle un vistazo de vez en cuando para no perder la oportunidad de poder comprar alguna ganga o un vehículo muy cotizado y por último también tendremos un concesionario que venderá los vehículos más emblemáticos de la historia a precios muy elevados. Por supuesto tendremos también opción de realizar carreras personalizadas con funciones como el cambio de clima y hora, los vehículos a los que nos enfrentaremos, etc. La modalidad de experiencia en circuito, que nos reta a realizar los sectores del mismo y luego superar una marca de tiempo determinada. Diferentes minijuegos como carreras de aceleración o derrapes y de hecho por tener tendremos incluso una modalidad de pantalla dividida para dos jugadores de forma local, una opción que en la actualidad suele escasear y que regresa en esta nueva entrega, como el GT Auto para el cambio de aceite o limpiar el coche, el editor de diseño es mejorado y opciones incluso de pintar las pinzas de freno en diferentes colores. Eso unido al regreso de algo de personalización estética, que por cierto, afectará en tiempo real a las prestaciones del vehículo, hacen de un conjunto muy atractivo. Entre las nuevas opciones encontramos el GT Café, una cafetería que se encontrará en el lugar más céntrico del menú cenital antes mentado y en ella recibiremos una lista de vehículos que deberemos obtener en forma de menú de restaurante para progresar en el mismo, otorgando información de los vehículos que vayamos obteniendo y con incluso a veces comentarios de los que estuvieron trabajando en el desarrollo de los diseños, haciendo así que a medida que progresemos en esta modalidad, aprendamos cosas nuevas del mundo del motor y descubramos detalles que nos hagan enamorarnos de algunos de ellos. Una oportunidad perfecta para nutrirse más sobre la cultura del motor mientras nos divertimos y completamos objetivos en el juego. Otra de las novedades es el Music Rally, una modalidad que tratará al parecer de realizar la máxima distancia posible mientras se escucha una canción de fondo, algo que permitirá disfrutar de la música del juego en gran medida y ayudará a picarse con los amigos a ver quién realiza la mayor cantidad de metros posible. Un nuevo modo repetición aparte del convencional, que realizará cambios de cámara que se adaptarán a la canción que esté de fondo, haciendo que todas las repeticiones que realices en este nuevo modo sean diferentes y no muestren siempre las mismas escenas y por último, detallaron una pizca la modalidad online, que recibe un cambio total de la interfaz dejándola mucho más bonita en donde podremos volver a crear sesiones en las que invitar a nuestros amigos, ya sea para correr, hacer drift o lo que queramos, o poder correr con otras personas que entrenar a sala buscando diversión. Sobre el modo competitivo del juego que llamarán Sport, poco se sabe, aunque todo apunta a que seguirá la línea de lo visto en la anterior entrega del videojuego. Sin saber todavía cuán de buena será su inteligencia artificial y sin detallar más su vertiente competitiva que tendrá apoyo de la FIA, esto es todo lo que se puede saber del juego a unos días de su lanzamiento, que no es poco teniendo en cuenta que nos han detallado lo justo para llevarnos algunas sorpresas. Dicho esto, ahora me encantaría saber vuestra opinión sobre el juego. ¿Lo tenéis reservado? ¿Crees lo que más ganas tenéis de hacer en el juego? Como siempre leeré todos los comentarios y responderé cuantos pueda. Recordad que tengo grandes planes con esta nueva entrega de Gran Turismo, por lo que si no estás suscrito y buscas un canal en el que se hable del juego y en el que se hará contenido quizás este te interese. Sin mucho más que decir, tan solo me queda recordaros que podéis seguirme en Twitter e Instagram por que realizo directos en mi canal de Twitch llamado Cadarás casi a diario, daros las gracias por ver el vídeo y por si no nos viésemos mañana, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Adiós.